Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Atención, fin. Mande a discreción, jefe de la parada, por favor. A discreción. Este amanecer bonito de Aragua, quiero en primer lugar saludar al pueblo del Estado de Aragua, que se levantó al amanecer en marcha patriótica junto a su Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Saludar a los paracaidistas de la historia grande de Venezuela, presentes. Saludar a la milicia nacional bolivariana, saludar a los combatientes del 4 de febrero, siempre presente. Amanecer luminoso en esta tierra que ha visto tanta historia, en este encuentro de caminos que ha sido Aragua para las luchas de 500 años de resistencia, para las luchas de la libertad venezolana y suramericana, este lugar sagrado, este Estado de Aragua que ha dado tanto al país, este Estado de Aragua que tanto le toca dar todavía para el desarrollo, la felicidad y la independencia de nuestro país. Hoy hemos venido en marcha patriótica, estamos en marcha patriótica, derrotando un golpe de Estado fracasado de las oligarquías. Hoy hemos venido en marcha patriótica, estamos en marcha patriótica, cívico-militar, levantando las banderas de la independencia y del respeto a Venezuela. Nosotros somos la Venezuela buena, la Venezuela de verdad. Nosotros somos los que llevamos la bandera de la dignidad, del decoro, del honor, frente a quienes convocan al intervencionismo imperialista, frente a quienes entregan su alma al diablo imperialista. Ellos creen que Venezuela no tiene quien la defienda. Ellos tienen la creencia de que Venezuela no tiene quien la ame. Y aquí estamos los que amamos a Venezuela, los que defendemos a nuestra patria con nuestra propia vida, si fuese necesario. ¡La patria con nuestra gente! 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 27 años en un camino de redención nacional. Aquí empezó todo, el despertar. Aquí empezó a resucitar el Lázaro Colectivo, que nos decía nuestro comandante Chávez. Aquí comenzó la resurrección de una historia que habían apagado y que habían traicionado durante dos siglos. La historia buena de Bolívar, de Sucre, de Miranda, de Urdaneta, de Negro Primero. En aquella rebelión del 4 de febrero, se despertó el espíritu genuino, el espíritu genuino de los libertadores, para hacerse pueblo, para hacerse ejército, para hacerse proyecto nacional, para hacerse esperanza de futuro. En el por ahora del comandante Chávez, se recogió todo el sueño y la esperanza del futuro de un pueblo traicionado, humillado, despreciado. Un pueblo que estaba huérfano. Yo siempre digo, compañero, compañero Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, constituyentes presentes. Compañera vicepresidenta ejecutiva, Delsi Rodríguez, ministros, ministras. Compañero Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa. Almirante Remigio Ceballos, comandante estratégico operacional. Comandante del ejército, Suárez Churio. Comandante del Estado Mayor del CEO, Mayor General Ornella Ferreira. Comandante de la Armada Bolivariana, Almirante Alessandrello. Comandante de la Aviación Militar Bolivariana, Mayor General Pedro Yuliab. Comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, Mayor General López Vargas. Comandante de la Milicia Nacional Bolivariana, Mayor General de Altellería. Comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, señores oficiales. Siempre yo digo que nosotros somos de verdad. Y nuestra verdad nació hace 27 años. En una rebelión contra el Fondo Monetario Internacional, contra el neoliberalismo. En una rebelión contra los traidores de la patria que la gobernaban entonces. En una rebelión contra la oligarquía explotadora. En una rebelión contra el entreguismo de quienes dejaban que las riquezas de Venezuela se las repartieran. Los imperios del mundo que hoy nuevamente nos agreden y nos amenazan. La esencia del 4 de febrero es la rebelión popular bolivariana. Es la rebelión militar profunda para defender al pueblo, para defender el concepto de patria. Es la esencia. ¡Vamos a la esencia! 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 27 años de rebelión permanente. Rebelde somos, sí, somos rebeldes. Y así deben ser ustedes mujeres, rebeldes, rebeldes. Así deben ser ustedes jóvenes, rebeldes. Así deben ser ustedes hombres, civiles, militares, rebeldes. Frente a la injusticia, rebeldes ante el imperialismo, rebeldes ante la oligarquía. Ahora, 27 años de rebeldía y dignidad. Hace unos días conmemoramos los 20 años de la llegada al gobierno por el voto popular de nuestro comandante Hugo Chávez. 20 años de inicio de la revolución bolivariana. 20 años de batalla, victoria. Y hoy pudiera yo resumir en una frase lo que es este tiempo histórico. 27 años de rebelión permanente y 20 años de batalla y victoria permanente del pueblo en unión cívico-militar. Eso es la verdad de nosotros. Somos de verdad. El camino ha sido largo. Este es el periodo revolucionario más extenso, más profundo, de mayor impacto histórico de 200 años de república. Este es el periodo revolucionario único en 200 años que no ha sido traicionado. La clave espiritual, la clave moral de este periodo histórico. Esto es que no ha habido ni va a haber traición. Ha habido lealtad al pueblo. Ha habido lealtad a los ideales, a la esperanza, a la causa histórica. Lealtad suprema. Sin lugar a dudas, en 27 años de rebelión permanente y en 20 años de batalla y victoria hemos obtenido grandes enseñanzas. Hoy podemos sacar grandes lecciones de todo lo que nuestro pueblo en unión cívico-militar ha hecho. Sin lugar a dudas hay muchas cosas por hacer hacia el futuro. Pero solo nosotros podemos garantizar que se van a hacer a favor del pueblo. ¿Creen ustedes que la oligarquía arrodillada al imperio yanqui estará en condiciones de gobernar para el pueblo en Venezuela? ¿Creen ustedes que esa oligarquía está en condiciones de defender los intereses nacionales en el mundo? Muchas experiencias, lecciones que las llevamos aquí, que llenan de sabiduría la conducción cívico-militar de la revolución. Y sabemos que tenemos cuentas pendientes hacia el futuro para la independencia, el desarrollo y la prosperidad económica de nuestro pueblo que es la principal tarea que debemos asumir de manera laboriosa. A Venezuela no se le puede hacer una promesa falsa de una supuesta ayuda humanitaria. A Venezuela hay que convocarlas al trabajo, a la producción, al crecimiento de nuestra economía. A Venezuela no somos mendigos de nadie. Si podemos, con el esfuerzo, con el trabajo, con la capacidad productiva. ¿O ustedes quieren convertir nuestra patria en una colonia de mendigos? ¿Quieren ver a nuestra patria hecha una colonia de esclavos y mendigos? Rechacemos el show, malo y barato que hace esta oligarquía. Quien necesita ayuda mental son ellos mismos para ver si algún día tienen un poco de decoro y dignidad y se le plantan a quienes desde el norte los tratan y los maltratan con órdenes y contraórdenes. Son muchas tareas pendientes hacia el futuro. Y 27 años después del 4 de febrero yo vengo aquí, a este cuartel, a hablar de futuro, a comprometerme con el futuro, a unir cada vez más las fuerzas cívico-militares y a pensar en grande el siglo XXI venezolano. Es nuestro siglo, el siglo XXI venezolano. No debemos perder ni un segundo para avanzar, para atender los problemas de nuestro pueblo, para gobernar junto a nuestro pueblo, para rectificar todo lo que tengamos que rectificar a nombre de nuestro pueblo por la felicidad de todos y de todas. Por escuchar al pueblo, por escuchar al pueblo, siempre escuchar al pueblo. Siempre gobernar de cara al pueblo, con el corazón abierto, con los oídos atentos. Siempre gobernar junto al pueblo. Venezuela ha pasado muchas pruebas. Y hemos construido una fortaleza institucional. Hemos construido un Estado a prueba de conmociones. Hemos construido un poder militar respetable, fuerte. Valga la expresión, poderoso. Lo más poderoso de nuestro poder militar es la moral de ustedes, soldados y soldadas de la patria. Es su moral, es su convicción. Puesta a prueba mil veces. Hoy está a prueba. Hay quienes amenazan a Venezuela de una intervención militar gringa. Yo le hago un llamado al pueblo de Venezuela. A que en una sola voz rechacemos las amenazas del uso de la fuerza militar por parte del gobierno de Estados Unidos contra la patria venezolana, que es un país de paz, un país noble. A partir del miércoles próximo, se va a iniciar una gran jornada nacional para recoger firmas de todo el pueblo venezolano y entregarlas en la Casa Blanca junto al pueblo de Estados Unidos, rechazando las amenazas. Llamo al pueblo de Venezuela a poner su firma, a poner su corazón. En todas las plazas, Bolívar, en todos los cuarteles, escuelas, fábricas. Vamos a firmar por millones para que se escuche la voz de Venezuela y se vaya levantando como ya se ve en el horizonte una ola pacifista de solidaridad del pueblo de los Estados Unidos con el pueblo noble y pacífico de Venezuela. No queremos intervención gringa. No queremos guerra. Queremos paz con independencia. Paz con dignidad. Paz con soberanía nacional. Paz con democracia y libertad. Pero dice un viejo adagio Si quieres paz prepárate para defenderla. Si quieres paz prepárate para ejercerla. ¡Paz con dignidad! Por eso estamos en una marcha militar permanente. Estamos elevando la capacidad de despliegue militar en las ocho regiones de defensa integral. Y vamos del 10 de febrero al 15 de febrero en homenaje a los 200 años de angostura en homenaje a nuestro libertador Simón Bolívar a los ejercicios militares de defensa nacional más importantes de la historia de nuestro país. Vamos a desplegar todo nuestro sistema de armas artillería todo el sistema misilístico a desplegarlo a afinarlo porque yo si le puedo decir al pueblo de Venezuela como presidente de la República Constitucional que soy como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es que nosotros no vamos a entregar nuestra patria jamás vamos a rendir las armas y las banderas de la República ante el imperialismo yanqui ni ante ninguna bota insolente que pretenda tocar el suelo sagrado de la patria jamás este pueblo se rendirá es la tierra de Bolívar en unión cívico-militar con serenidad yo siempre digo estamos sometidos a una gran guerra psicológica señores oficiales señores soldados una guerra psicológica todos los días todas las noches porque ellos creen que nosotros somos de azúcar porque nos ven dulzones pues como estamos dulzones ellos creen que una lluvia nos derretería no saben la fortaleza que tenemos en la mente no saben la pasión que llevamos en el corazón no saben que sentimos este uniforme con el honor de ser el uniforme del ejército de los libertadores de América todos los días guerra psicológica yo le digo a todos los venezolanos y las venezolanas nervios de acero calma y cordura mucha fortaleza moral conciencia superior y movilización permanente para cumplir cada quien su misión en el campo militar en el campo político en el campo institucional en el campo popular cada quien a cumplir su misión siempre digo que hay que hacer como un boxeador buen boxeador usar las dos manos bien utilizadas con la mejor técnica para defenderse y para atacar la izquierda la izquierda jack upper gancho recta la derecha para golpear duro para sacarle el aire para rematar izquierda derecha izquierda 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 derecha izquierda con las dos manos con una mano vamos trabajando gobernando sembrando produciendo abriéndole el camino al futuro cumpliendo cada quien su misión y con la otra mano nos preparamos para defender la patria en las circunstancias que no toque defenderla con una construimos con una defendemos y en una combinación perfecta le damos el knockout necesario a la conspiración al golpismo y al intervencionismo vamos a darle un knockout en la unión cívico-militar a los traidores a los golpistas a los que llaman a la intervención gringa en Venezuela en movilización permanente de la conciencia con la espada de Bolívar como dicen ustedes tenemos que hacernos cada vez más fuertes en la mente en el corazón en la doctrina tenemos que ser cada vez más fuertes en la capacidad operativa en el despliegue para garantizar comandante de la red central comandante de la SODI Aragua que cada territorio cada estado es territorio inexpugnable Aragua inexpugnable Carabobo inexpugnable Caracas inexpugnable Zul inexpugnable Táchira inexpugnable Venezuela inexpugnable Hacernos Hacernos respetar Venezuela hace un llamado a los gobiernos decentes independientes del mundo a que declaren su rechazo a las amenazas que hizo Donald Trump el día de ayer otra vez contra Venezuela él cree que nosotros nos atemorizamos no es la locura guerrerista que se ha apoderado de la Casa Blanca a razón de que cuál es la causa Belis que tiene Donald Trump para declararle una guerra militar a Venezuela cuál es la causa el petróleo el hierro el aluminio el oro los diamantes el gas el agua cuál es la causa los mares Bolívar Chávez la dignidad de un pueblo cuál es la causa material cuál es la causa moral tiene razón Donald Trump para amenazar a un pueblo pacífico y noble como el venezolano yo quiero hablar claro aquí yo no vengo a tapar ni a adulcorar nada quiero hablar con la serenidad el aplomo y la fortaleza moral que sé que ustedes tienen y que yo poseo las amenazas de Donald Trump violan la carta de Naciones Unidas que prohíben la amenaza del uso de la fuerza o el uso de la fuerza contra cualquier país del mundo violan las cartas y derechos internacionales fundamentales es una bravuconada guerrerista producto de la locura y la obsesión que tienen porque no han podido concretar su golpe de estado en Venezuela ni lo van a poder concretar aquí voy a seguir gobernando junto al pueblo los seis años que me tocan gobernar en unión cívico-militar en paz para buscar la prosperidad futura hoy amaneciendo en Venezuela horas del mediodía en España el gobierno cobarde de España ha tomado una decisión nefasta en la historia de las relaciones entre España y Venezuela yo le digo al señor Pedro Sánchez Dios no lo quiera pero si algún día se concretara el golpe de estado si algún día se concretara una intervención militar gringa sus manos señor Pedro Sánchez quedarán llenas de sangre como quedaron las manos de José María Aznar en la guerra de Irak quedará manchado en sangre para siempre y la historia lo recordará como un pelele que se puso al servicio de la política guerrerista intervencionista de Donald Trump señor Pedro Sánchez él nos puso un ultimátum como que a Venezuela la gobernaran desde Madrid nos dejamos poner ultimátum en Venezuela forma parte de las relaciones internacionales de la carta de Naciones Unidas ponerle ultimátum a países soberanos como el nuestro se lo dije desde el primer día a Venezuela no le pone ultimátum nadie ni usted señor Pedro Sánchez ni nadie en el mundo Venezuela es un país soberano libre independiente y le pertenece a nuestro pueblo el ejercicio pleno de su constitución si la constitución que nos dimos en el año 99 la constitución bolivariana hija del 4 de febrero de 1992 una de las hijas virtuosas del 4 de febrero de 1992 la constitución que es la carta de todos ha surgido de la profundidad de los cuarteles de la profundidad de las tropas una consigna que creo que resume este tiempo inolvidable este tiempo histórico que estamos viviendo y yo vengo a ratificar en juramento esa consigna frente a ustedes yo Nicolás Maduro Moros presidente legítimo y constitucional de la república bolivariana de Venezuela juro en este patio histórico a 27 años del despertar de nuestra patria que seré leal por ahora y para siempre con los sueños de independencia de dignidad y que defenderé con mi vida misma a esta patria amenazada y le daré la paz como victoria al pueblo y digo con mucha fuerza leales siempre leales siempre que viva la lealtad al comandante Hugo Chávez que viva el 4 de febrero de 1992 que viva la unión cívico-militar y digamos con la voz del pueblo y la fuerza armada Chávez vive independencia y patria socialista que viva el pueblo que viva la patria que viva Bolívar que viva Chávez adicto 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 del presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro y comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana precisaba que el estado de Aragua es de luchas libertarias así como también estamos en marcha patriota permanente en defensa de la soberanía y la independencia nacional derrotando el golpe de estado orquestado desde Washington por el gobierno norteamericano además levantando las banderas de la dignidad independencia y patria socialista viviremos y venceremos el sol de Venezuela nace en ese equipo nace en ese equipo leales siempre traidores nunca mi comandante en jefe le participo que el acto con motivo al vigésimo séptimo aniversario de aquel 4 de febrero de 1992 y día de la dignidad nacional ha concluido muy bien en marcha empezamos en marcha debemos continuar con la moral en alto con el grito de batalla con las banderas en alto en Venezuela va a prevalecer la paz y la garantía de paz es la unión y la lealtad absoluta de la fuerza armada nacional bolivariana y la unión absoluta y leal del pueblo y sus soldados así que ha concluido el acto y le deseo que Dios bendiga esta madrugada bella y que Dios bendiga a nuestro pueblo autorizado Vista Frank